Alivio al instante En la pequeña localidad de Pugenbagen es común ver a su gente darse cabezazos debido a lo bajo de sus construcciones y para aliviar esos fuertísimos dolores de cabeza Helios toman Tapsin 2 Forte Cápsulas Blandas ya que su fórmula reforzada, fabricada en Chile elimina cualquier dolor de cabeza y sus cápsulas blandas se disuelven fácil y rápidamente Tapsin 2 Forte Cápsulas Blandas Alivio al instante